Momento de repasar ahora algunos tópicos de la política nacional. Exactamente, vamos a hablar de lo que está pasando de cara al balotage que va a tener lugar el próximo 19 de noviembre con los partidos políticos que quedan en carrera. Estamos hablando en este caso de la libertad de avanza, de Javier Milei. Porque en medio de un clima caliente, juntos por el cambio, después de la derrota del domingo en las elecciones presidenciales, hubo una cumbre clave en la noche de ayer entre los pesos pesados del PRO, hablamos de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, y el candidato presidencial de la libertad de avanza de Javier Milei, para negociar, bueno, una eventual alianza para el balotage en el que va a tener que enfrentar a Sergio Massa. ¡Gracias!